¡Ajá! Sí, 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 que suban, por favor. Ahí está. Ahí está, mira vos. Hola a todos. ¿Cuántas parejas no serían pedazos si uno de los dos mirara el celular del otro? Como Ernesto, por ejemplo. Nunca jamás dejaría que le viera el celular. Nadie tiene secretos. ¿Qué secretos quieres que tengamos, Eva? Pues descubramoslo. Pongamos aquí nuestros celulares. Empezamos bien. Todo lo que llegue, mensajes llamadas WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos. Contesta. Bueno, ¿quién es? Bueno. Tu madre. 5, 4, 3, 2, ¡go! ¿De quién son todos esos mensajes? Mensaje de Alejandra. Quiero tu cuerpo. Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas. Necesito tu ayuda. Flora, es estupenda. Por una foto podría llegar a perderla. ¿Nos puedes explicar? Dice que extraña tus besos. Bueno, yo siento que los conozco perfectamente bien. No, yo siento. Gracias.